Verá que su pago de San Salvador tendrá también con orgullo para lucir la bandera del jinete. Se va señores, el Santiago Gómez. Se va el campeón de la grupa a recorrer el despedite. Vamos a levantarlo en un aplauso. En su pago y su tierra de San San Gabriel, hoy con orgullo, es campeón entre los lados. Y así Santiago Gómez tiene la fuerza de honor en el juego. El campeón de la grupa a recorrer el despedite. Santiago Gómez, cariño, un aplauso grande para el joven jinete. Campeón entrerriado en categoría grupa. Entrega el arrastro a Lolo, el arrastro de Nazarena Costa Décima, el Paisador Iván. Bueno, querido Santiago, la noche tiene su hechizo y usted tendrá el compromiso representar a su pago. Y este verso que le hago sin pedir ni dar ventaja, apriétese bien la faja que creo que la pena vale y el verdor de los arrozales cantarán en su rodaja.